El día de hoy continuamos con el análisis de ETFs y en esta ocasión vamos a ver el Franklin FTSE Asia Ex Japan ETF, un ETF de la casa Franklin Templeton que sí tenemos disponible a través del SIC, vamos a ver si es una buena idea invertir en Asia excluyendo Japón y suscríbete porque próximamente vamos a estar hablando de un ETF para invertir en Japón, vemos que Warren Buffett ha hecho sus últimas apuestas en Japón así que pueden ser buenas oportunidades de compra o no verdad, vamos a analizarlo en próximos videos y sin más vamos al análisis de este interesante ETF. Muy bien ya estamos en la página oficial de este ETF y su ticker es FLAX y tiene un costo de $20.79, algo así como $400 pesos mexicanos aproximadamente, el rendimiento que lleva en el año realmente no lleva un rendimiento tan interesante, es solamente del $1.85, pero bueno, Asia incluyendo, vamos a ver qué países incluye para ver si vale la pena invertir en este ETF, tiene 3 estrellas en Morningstar, recordemos que la calificación va de 3 a 5, cotiza en la bolsa de Nueva York y se creó en el 2018, ya más o menos con 5 años, ya cumplió 5 años. Su gasto de administración es de 0.19, lo cual lo hace un gasto de administración adecuado para este tipo de ETFs, nos paga dividendo, así que es un ETF de distribución de manera semianual, o sea cada 6 meses, cada semestre. Aquí tenemos los portafolio managers que son de todas maneras las personas que están, a pesar de ser una estrategia pasiva, pues son las personas que están detrás de este ETF. Si vemos los rendimientos que ha tenido, vaya, son rendimientos un poco decepcionantes, pero bueno, es lo importante de conocer todos estos ETFs, si lo vemos a 5 años lleva una pérdida del menos 0.46, digo, han pasado muchas cosas en estos últimos 5 años, pero vaya, tener este tipo de rendimientos pues tal vez no lo haga tan interesante, ¿verdad? Pero eso sí, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. A 3 años un rendimiento del 3.40, ni siquiera nos estaría pagando lo de la inflación y en el último año un rendimiento del menos 7.36%. Tiene un total de 1.725 empresas, así que ¿qué es lo que está pasando en China? Está cayendo mucho China, India, Taiwán, son las principales posiciones que tiene este ETF, pero hay que verlo, hay que verlo bastante, bastante, bastante interesante lo que tenemos aquí. China sin duda pues es una de las grandes potencias a nivel tecnológico, a todo ya prácticamente, entonces podemos creer que en el futuro le pudiera ir bien a China y si no es a China, India sin duda es otro de los países que ya prácticamente superó a China en población y que tiene un gran potencial de crecimiento. Taiwán también está aquí, entonces también tenemos que estos países pues tienen potencial todavía de crecimiento, pero sí tenemos otros países países como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Macao, tenemos un poquito de Italia, no sé por qué tengamos inversiones en Italia en este ETF ya que está invertido en Asia, pero bueno, estos son los países que aparecen en cuanto a dónde estaríamos invirtiendo. En cuanto a sectores, tenemos que el principal sector es tecnología de la información, servicios financieros, aquí puede haber algo de lo que esté sucediendo, las caídas que haya con esos ETF en estos dos pesos, ya que aquí tenemos prácticamente el 43% del peso del ETF, consumo discrecional después, servicios de la comunicación, industriales, materiales, consumo básico, energía, servicios de salud, incluso tenemos parte de Real Estate y si te interesa la inversión en bienes raíces, te dejo arriba una lista con fibras, ETFs de rates, rates individuales que seguramente te resultarán interesantes y tal vez ahí encuentres alguna nueva inversión. Utilities y bueno, son prácticamente en los sectores donde estaríamos invirtiendo. Antes de ver las empresas en particular, las primeras 10 posiciones de las 1,725, vamos a ver en cuanto a capitalización de mercado, vemos que lo podemos ver que estaríamos invirtiendo en empresas del mayor porcentaje en empresas de gran capitalización. Ok, entonces tenemos el 40% prácticamente del ETF en pesos en empresas que valen más de 50 billones, así que ya la estaríamos considerando en empresas de gran capitalización. Ahora, en cuanto a cuáles son donde estaríamos invirtiendo, la primera empresa tenemos a Taiwan Semiconductors con un 7% del peso del ETF, después a Tencent Holdings, Samsung Electronics, Alibaba Group, IA Group, Real Estate Science Industries, Meituan, Housing Developed Finance, Infosys y China Construction Bank. Así que estas son las 10 principales posiciones del ETF, pero vean, en las primeras 3 posiciones tenemos un 15% del peso del ETF que son Taiwan Semiconductors, Tencent Holding y Samsung Electronics. A pesar de tener 1,725 empresas, vemos que el 15% del peso ya está en estas 3 primeras posiciones. A lo mejor si sumamos las primeras 6, tenemos ya un 20% del peso del ETF. Así que sí, estamos muy diversificados en 1,200 empresas, pero de todas maneras estamos muy, muy concentrados también en estas. Dependemos un poco de lo que pase con estas primeras posiciones. Ojo aquí, lo mismo sucede por ejemplo con el S&P 500. Obviamente ese es un ETF enfocado al mercado estadounidense y si te interesa este tipo de inversiones en Estados Unidos, te dejo también una lista de reproducción con diferentes ETFs para invertir en el S&P 500. Así que vamos a ver prácticamente esto es lo que podemos ver de este video. Vamos a estar haciendo videos individuales de todos los ETFs, poco a poco de las diferentes casas, las principales, JP Morgan, Vanguard, iShares, Invesco y Franklin Templeton, también Globalex, que es una casa, digo es una casa o gestora de ETFs, creadora de ETFs bastante, bastante interesante. Así que es un ETF que a mí me parece interesante, pero me gustaría más si tuviera Japón dentro. Eso sí, tenemos economías muy, muy interesantes como lo son India, Taiwán y China, que son las 3 principales posiciones, pero bueno, habrá que ver qué sucede y recordemos rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Hasta aquí el video de hoy, recuerda suscribirte, darle like si te ha gustado el contenido, compartirlo con quien creas que les sea de utilidad y recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás en la biblioteca financiera tu próxima lectura que te acercará también a la libertad financiera. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!